Tecnología. La tecnología es el conjunto de saberes, conocimientos, experiencias, habilidades y técnicas a través de las cuales nosotros los seres humanos cambiamos, transformamos y utilizamos nuestro entorno con el objetivo de crear herramientas, máquinas, productos y servicios que satisfagan nuestras necesidades y deseos. Etimológicamente la palabra tecnología proviene del griego tecne, técnica y logos, conocimiento. Derecho. Para Ulpiano el derecho es el arte de lo bueno y lo equitativo. El derecho es el conjunto de normas jurídicas generales positivas que surgen de la sociedad como un producto cultural generada dentro de leyes y que tienen la finalidad de regular la convivencia entre los miembros de esa sociedad, las personas y de estos con el Estado. Es aquí donde la informática jurídica aparece entonces como la disciplina que estudia el tratamiento automatizado de la información judicial, incidiendo en las fuentes de producción jurídica a través de la elaboración informática de los factores lógico-formales que concurren en el ámbito legislativo y en la decisión judicial. Es decir, es la ciencia que estudia la aplicación de la informática al mundo del derecho, ayudando al jurista a utilizar los procesos computacionales. Dentro de la informática jurídica podemos distinguir dos grandes campos de manera inicial, una parte llamada informática jurídica de gestión, que es la encargada de una u otra forma de la mecanización de la oficina, y por otra parte está la informática de ayuda a la decisión. También se destaca la informática documental. ¿Cómo era? Los conceptos de tecnología y sociedad de información son antecedentes necesarios del derecho informático, con la finalidad de regular el comportamiento en un ámbito tecnológico. Actualmente el derecho informático no es muy específico en sí, sino que lo abordan las materias de derecho penal, derecho civil y derecho comercial. Desde la aparición de la computación como un fenómeno, ésta ha sido benéfica en las distintas áreas de la ciencia y la cultura. Sin embargo, la aparición de actos delictivos a través de la informática ha devenido en la creación de esta rama del derecho. Ejemplos Propiedad intelectual La propiedad intelectual Según la definición de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, se refiere a toda creación de la mente humana. 1. Los derechos de propiedad intelectual protegen los intereses de los creadores al ofrecerles prerrogativas en relación con sus creaciones. La propiedad intelectual tiene que ver con las creaciones de la mente, las invenciones, las obras literarias y artísticas, los símbolos, los nombres, las imágenes y los dibujos y modelos utilizados en el comercio. Los derechos relacionados con el derecho de autor son los derechos de los artistas, intérpretes y ejecutantes sobre sus interpretaciones y ejecuciones, los derechos de los productores de fotogramas sobre sus grabaciones y los derechos de los organismos de radiodifusión sobre sus programas de radio y de televisión. Prospectiva Los expertos y jóvenes investigadores que participan en el 2 Fórum de Expertos y Jóvenes Investigadores en Derecho y Nuevas Tecnologías reclamaron este jueves la adaptación del mundo de la abogacía y de la justicia, de forma paulatina y sosegada, al ámbito tecnológico. En este sentido, Federico Bueno de Mata explicó que en 2009 se puso en marcha el Plan de Modernización de la Justicia, que se acaba de ampliar hasta el año 2014. El objetivo es el desarrollo de la justicia electrónica, un concepto que para algunos juristas suena muy lejano porque existe una gran brecha digital.